Por la ardua labor que ha desempeñado hoy, Marina fue catalogada por sus vecinos como la líder del agua, ya que desde las 3 de la mañana ha estado ayudando a los residentes de su barrio para que puedan abastecerse del líquido debido a la ruptura de la tubería de 4 metros de ancho de la AAA, que dejó sin agua a 42 barrios en la ciudad. Desde las 3 de la mañana estamos aquí. Estoy yo aquí con unos vecinos, pero colaborando a los demás vecinos, nosotros necesitamos el agua, mi amor. La comunidad abrió una de las bocas de un hidrante para poder llevar agua a sus casas. Buscamos una llave de tubo, hicimos todos los vecinos, bavarones, fuerza y abrimos y ahí va, a coger todos agua. Con ollas, tanques y recipientes, los habitantes del barrio San Felipe se acercan hasta este punto para abastecerse de agua debido al tubo madre que se rompió en la estación de la AAA del puente Pumarejo y que ha dejado sin el líquido a más de 30 barrios en la ciudad de Barranquilla. Vecinos de los sectores aledaños a la estación de la AAA en el barrio Recreo llegan hasta aquí para poder recoger agua de una manguera que está conectada al predio. Desde las 8 de la mañana llegué acá y había un señor y el señor se fue. Yo cogí la manguera y empecé a llenarles los tanques a la demás gente y ahí llené los míos para llevarlos para mi casa porque en mi casa vivimos 7 personas. Los ciudadanos también expresaron ante las cámaras de Noticias H como la falta de agua los ha afectado. O sea, uno sin luz puede vivir pero sin agua. Vas a utilizar el baño, ¿cómo queda? Vas a hacer los alimentos, ¿cómo haces? Papi, la cuestión de la alimentación, del agua, para bañarse, la cuestión de las necesidades personales de uno, la cuestión de la educación de los hijos de uno que no fueron ayer ni hoy al colegio por lo mismo. La comunidad barranquillera se encuentra a la espera de que el servicio de agua llegue pronto a sus casas y dejar de padecer por la falta del líquido. ¡Gracias!